Emilio Teubal es pianista y compositor argentino radicado actualmente en Nueva York. Próximamente vendrá a Buenos Aires para presentar su último álbum, el sexto de su producción, denominado Futuro, y tenemos el placer de poder estar en contacto con él. Un gusto saludarte, Emilio. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Emilio. Muchas gracias por tenerme acá. Emilio, te quería preguntar si tu visión, haciendo un juego de palabras con el nombre de tu disco, tu visión del futuro desde lo musical, ¿es apocalíptico o es esperanzador? Bueno, empezamos con todo. No, la verdad que igual la idea de futuro de, por lo menos de este disco, es no tanto el futuro, el futuro, digamos, sino la idea de que llegamos a un estado después de la pandemia, llegamos a un momento en el cual es lo que uno pensaba que iba a ser el futuro, ¿no? Básicamente ese es el concepto, ¿no? De que estamos viviendo una realidad que cuando yo era chico yo me imaginaba que los autos iban a volar también, pero también me imaginaba que iba a ser algo así, ¿no? Y me parece que esto es lo que vivimos. Y volviendo a tu pregunta, me parece que hay cosas esperanzadoras en el sentido de que uno ya no se sorprende tanto, ¿entendés? De repente pasamos una pandemia, ¿quién se hubiese imaginado que había una pandemia? Pasamos eso y sin embargo estamos acá, estamos haciendo música, entonces eso trae un algo de esperanza de decir, me parece que nos podemos aguantar cualquier cosa, ¿no? Ya a esta altura. Te quería preguntar si cómo nace hacer una versión de Blackbeard. ¿Cómo nace? Ah, bueno, eso también es un poco el momento de pandemia de que estaba bastante tiempo haciendo como videos solo en mi casa y en un momento yo grabé un disco de piano solo de todas composiciones mías, ¿no? Y en un momento empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si hago arreglos de temas que me gustan con todo este concepto de pianístico que yo hago? Entonces hice un tema de Chico Barque, después hice un arreglo de un tango de Nunca Tuvo Novio y en un momento dije, bueno, ahora voy a hacer uno de los Beatles y lo armé como para piano solo y después cuando empecé a tocar con mi trío, dije, bueno, este puede funcionar y funcionó muy bien porque tiene muchas cosas rítmicas muy interesantes para la batería, ¿no? Sí. Children of 2020, el 2020 en número romano, ¿nació en la pandemia o ya lo venía elaborando desde algún tiempo? No, nació ahí, en ese plena pandemia, yo tenía que, viste, estaba con mi hijo que tenía que hacer la escuela con la computadora, estaba todo el día frente a la ventaja, no podía salir, la frustración, ¿no? En general, y nada, escribí, era una piecita que iba a hacer para piano también y empecé a pensar en un libro de partituras que tiene Chicorea que se llaman Children's Songs, ¿no? Sí. Empecé a jugar con una idea parecida a esa y terminé haciendo la pieza que también después la llevé para tocar con el trío, digamos. ¿Cómo conviven la música elaborada con la improvisación, el jazz y el folclore en este nuevo disco? Es como que hay un poco de todo, ¿no? Yo estoy siempre medio dividido entre todas esas cosas, ¿no? Como que inicialmente vine a Nueva York a tocar jazz y estudiar jazz, pero a su vez también siempre me gustó mucho el tango, el folclore, empecé a tocar mucho tango, mucho folclore cuando vine acá, y a su vez siempre me gustó, escribí música, ¿no? Entonces cuando hago mi propia música tengo un poco de todo, ¿no? No, 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 nunca hice un disco donde es pura improvisación, tampoco nunca hice un disco donde es todo escrito, tampoco nunca hice un disco que es solo tango, folclore, siempre trato de combinar todas esas cosas que tengo, que son parte de mi persona, ¿no? Y significó, para vos en particular, y obviamente para tu carrera, haber obtenido en el 2018 el Latin Grammy por el disco Vigor Tanguero. Y eso, sí, es un reconocimiento, es un grupo en el que yo tocaba, es el grupo de Pedro Giraudo, que es un contrabajista cordobés, y y nada, es un buen reconocimiento y realmente, sí, es algo que realmente te ayuda, digamos, porque la gente como que de repente reconoce lo que es un Latin Grammy, ¿no? O sea, es por eso, ¿no? Emilio, ¿cómo has concebido el espectáculo que traes a Buenos Aires en abril? Ese, tengo la suerte de que el bajista del disco, es el bajista de mi grupo acá, se llama Pablo Lanubier, es un bajista argentino que también vivo acá hace un tiempo, compositor, gran compositor, él también tiene su música, que yo toco en ese grupo, y él también va a estar en Buenos Aires, ¿no? Entonces, hablando, charlando con él, empezamos a ver fechas, y bueno, entonces surgió la posibilidad de decir, bueno, él ya sabe toda la música, él está desde el primer momento conmigo haciendo esta música. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar unas fechas, y lo sumé a Diego Alejandro, que es un baterista en el que yo toqué, cuando hace como 10 años, cuando presenté otro disco en su momento, y es alguien que confía y que sé que es un todoterreno, así que, nada, tengo la suerte de que tengo dos personas que saben perfectamente la música y que confío mucho, ¿no? Pregunto esto, quizás vos vas a profundizar más el concepto, muchos músicos miran a Japón, y vos no sos la excepción, ganaste una beca, y estás realizando conciertos allí, ¿a qué se debe esa mirada hacia el Imperio del Sol? O sea, es una mirada, pero también es que, es que, ellos me muestran mucho interés en nuestra música, digamos, es, uno mira para ahí, pero por otro lado, ellos también miran, ¿no? Entonces hace que, o sea, desde la primera vez que fui ahí, me trataron mejor que en cualquier lugar, tuve la mejor audiencia que en cualquier lugar, vendés disco, la gente aprecia la música, se interesa, es como que, es un poco eso, ¿no? Realmente a veces uno se frustra un poco cuando va, toca, no va nadie al concierto, hay falta de interés, y de repente vas a un lugar como Japón y es todo lo opuesto, entonces eso hace que uno se interese también más en seguir, digamos, poniendo un pie ahí en Japón, digamos. Emilio, ¿cómo definirías en líneas generales a los nueve temas que conforman futuro, tu sexto álbum? ¿En cuanto a estilo te referís o...? Exactamente, a estilo y si quieres también en cuanto a concepto. Estilísticamente es siempre como algo que puede ser como jazz argentino, ¿no? Que dentro de lo que es jazz argentino puedes poner en esa bolsa, ¿viste? Elementos de folclore, cosas medio tangueras, improvisación, y mucha cosa escrita, hay algo con los músicos argentinos acá que estamos medio en este estilo que nos gusta escribir bastante, ¿no? Que tenemos bastante música escrita, ¿no? En esa variedad de música, esa variedad de estilo, ¿es lo que te requiere el público de Nueva York, el común, el ciudadano común de Nueva York cuando vas a presentar un concierto en determinados lugares? No. ¿La vas específicamente? Sí, no, no, eso es más una cosa muy personal. Bien. ¿Cuándo estás...? Informemos cuándo vienes a Buenos Aires, el lugar y el horario en que vas a estar actuando, Emilio. Entonces voy a estar tocando el 11 de abril en VIVOP, es un martes eso, es la segunda función a las 22.30 creo que empieza. Bien. Y tendría que tener la dirección de VIVOP, pero no me la acuerdo. Uriarte... Lo ponemos, no hay problema por eso. Quería consultarte también si, aparte de esta actuación en Buenos Aires y de la presentación de este, tu nuevo disco, ¿qué nuevos proyectos hay en tu carrera? Y estoy, bueno, me gané como un grant, como una financiación para escribir una pieza para un clarinetista. Exacto. Es un clarinetista que es clásico, pero se interesa mucho por el tango, la música moderna, es como que es un género medio entre géneros, ¿no? Y estoy escribiendo una pieza, un trío para clarinete, cello y piano, ¿no? Y nada, tengo que... ese es mi proyecto principal ahora, estoy como muy metido en eso y tratando de que se estrene a mediados de año, digamos, ¿no? Emilio, un placer conversar con vos, te agradezco mucho tu tiempo y, bueno, un gusto que en primera persona nos estés contando qué es lo que haces, qué es lo que soñas, qué es lo que proyectas y tu presente para, bueno, los lectores del Diario Liberal de Santiago del Estero. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, Emilio, gracias por la difusión, ¿eh? Dale. Un abrazo grande. Bueno, saludos, ¿eh? Dale. Adiós. Chau, chau.